Este mensaje es un recorretorio para los suscriptores del canal de Lolo Morales, el cual el 31 de diciembre vamos a sostear mil dólares en efectivo o inmobiliario. Ya saben, ¿verdad?, que no dejen de estar pendientes a las 11 de la mañana el día 31 de diciembre. Recuerden, son dos requisitos muy importantes para ese día. Dice, yo voy a estar en vivo, voy a estar en vivo a las 11 de la mañana el 31 de diciembre. Y tienen que comentar, aunque sea un hola, ¿cómo estás?, aquí estamos presentes. Estar comentando, ¿verdad?, todo eso les va a dar punto. Pero el punto principal va a ser el comentario que hagan y las personas que se registren, las personas que comenten el día propio donde yo voy a estar en vivo. Deseo a todos una feliz Navidad, que pasen en familia, deseo lo mejor, que Dios los bendiga a todos.